Le toca ahora a Andrea Buitrago que lleva la que seguramente es la camiseta más chula que vais a ver en el día de hoy que es Screaming for Vengeance de Judas Priest, o sea que por favor, 40 aniversario tiene este disco ya pero es una cosa increíble, todo tuyo Andrea. Bueno, pues muchas gracias por la introducción, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy vengo a hablar de una estrategia en concreto que hicimos para uno de nuestros clientes en la que pusimos foco de forma muy especial en algo que es súper importante en el ámbito SEO en la actualidad que es lo que es el EAT y proyectos de tipo YNYL, luego explicaré un poco a qué me refiero con todo esto. Bueno, me presento, soy Andrea Buitrago, soy SEO Manager en Flat 101 y aunque soy la responsable de presentar este proyecto el día de hoy, quiero que sepáis que hay mucha gente por detrás algunos de ellos estáis por aquí, tanto gente in-house en Flat 101 como de cliente así que nada, gracias a ellos se obtienen todos estos resultados, ¿vale? Hoy quiero que os vayáis de aquí pensando en que el SEO no es un conjunto de acciones técnicas o de acciones de contenidos, ¿no? Deberíamos ver el SEO como algo mucho más estratégico y principalmente desde una visión mucho más holística. Google se ha sofisticado muchísimo, el SEO ha avanzado muchísimo, no nos podemos centrar en una señal en particular, debemos trabajar eso, desde una visión mucho más amplia de los proyectos y mucho más holística. Para hablar de la estrategia en concreto voy a hablar de estos tres puntos, ¿vale? Por una parte, el proyecto, en qué consistía el proyecto, el planteamiento que hicimos desde Flat 101 y las claves que a mi juicio son las que nos llevaron a conseguir los resultados que vamos a ver ahora. Bueno, ¿en qué consistía el proyecto? Hablamos de un proyecto de un cliente del sector asegurador, uno de los sectores más competidos en España. Hablamos de una de las aseguradoras más importantes en España, con unos ingresos el año pasado de más de 6.000 millones y un margen de solvencia de más del 200%. Adicional a esto, una aseguradora con una fuerte apuesta por el canal digital. Nosotros iniciamos el proyecto, iniciamos la colaboración con ellos en torno al año 2019, mitad del año 2019. Iniciamos el proyecto con gran éxito, con unos muy buenos resultados. Tuvimos un crecimiento espectacular en lo que fue el año 2020, principalmente en lo que fueron los meses de pandemia, pandemia por coronavirus, ¿no? Y luego en 2020 llega la caída, ¿vale? En 2020, principios de, sí, finales de 2020 tenemos la caída. ¿En qué consiste esta caída? Vale, hablamos de un virus que afecta al CMS, lo cual produce la caída del blog, del subdominio blog. Esta caída se produce en torno al 14 de diciembre sobre las 9 de la mañana y se prolonga dos meses después, ¿vale? Hasta dos meses después. Esto sumando a que el 5 de diciembre, más o menos por esas fechas, tuvimos además un hackeo. Un hackeo con inyección de URLs negativas y sobre el 5 de diciembre hubo un core update. Esto, los CEOs que llevamos este tipo de cosas lo sabéis. Además, sumado a micro caídas a nivel de servidor en lo que era el resto del entorno, ¿vale? Tenemos su dominio y dominio principal. Esto en medio de un diciembre. Vacaciones, festivos, ya sabéis cómo funciona esto. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Bueno, pues a nivel de posicionamiento web, muchísimas. Seis principales. Además de la indexación masiva de URLs debido a este hackeo con inyección de URLs negativas, tuvimos la desindexación de más del 90% de nuestras URLs buenas. Pérdida masiva de posiciones. Posiciones 0 y posiciones 1, que para nosotros eran muy preciados. Pérdida de keywords de forma masiva. Pérdida de backlinks. Visibilidad a mínimos. Tráfico orgánico a 0. Y además algo, un efecto colateral, incremento de la inversión de tráfico pago para sustituir todo este tráfico orgánico que ya no estábamos trayendo. Pero es que también hubieron otras consecuencias que para nosotros eran las más importantes y las más negativas. Consecuencias a nivel de negocio. Avance de competidores. Son muy listos. Veían que ya no estábamos por ahí. Pues, oye, vamos a coger estas posiciones. Pérdida de cuota de mercado. Pérdida de autoridad. Merma de nuestra reputación. Y pérdida de confianza en lo que es la marca. Y con esto, ¿qué planteamiento haríais vosotros? Oye, vamos a crear mejores sistemas de seguridad. Oye, vamos a levantar la web. Muy obvio, ¿no? ¿Cuál fue nuestro planteamiento? Cómo volver a liderar las SERPs en el sector asegurador. Os cuento la estrategia en concreto. Nosotros aquí queríamos crear una estrategia que fuera grande y ambiciosa. No solamente para recuperar lo que habíamos perdido en esa caída del año 2020. Sino para conseguir mejores resultados. ¿Qué nos planteamos? Un proyecto faseado. Proyecto en dos partes que además me recuerda mucho a lo que estaba diciendo Jorge antes. Se ve que nos gusta mucho esto de fasear. Velocidad número uno. Accionable. Cosas para obtener resultados rápido. Que básicamente era resucitar el sitio web. En tiempo récord. ¿Para qué? ¿Cómo hicimos esto? Básicamente, implementación de lo que nosotros llamamos Quick Wins. Para obtener estos resultados a muy corto plazo. Y luego, una segunda velocidad. En la que trabajábamos proyectos de mayor envergadura. Para conseguir mayores resultados. Los resultados. Vemos aquí. El periodo de inicio. La caída. Y vemos que tras resucitar y activar el sitio web. Tenemos ese éxito inicial también. Pero entramos en un periodo de reactivación y meseta a lo largo de todo el 2021. Hasta allá. Llegará el año 2022. En donde logramos recuperar esos datos que habíamos perdido antes de la caída. Algunos datos globales para que veáis. Recuperación del más de 10% de las visitas orgánicas que habíamos perdido. Recuperación del más de 160% en visibilidad orgánica. Y recuperación del más de 54% de nuestras palabras clave. En top 3. Y como hicimos esto. Nos centramos en tres bloques principales. Básicos. Básicos, higiénicos. Descubrimiento, rastreo e indexación. No solamente quitar toda esa morralla que el hackeo nos había echado encima. Sino controlar la indexación masiva a la apertura del CMS. Tenemos muchas URLs en nuestra web. No todas son buenas. Eso teníamos que controlarlo. Temas de acciones SEO técnico on page. También temas de básicos. Marcar datos estructurados. Trabajar nuestros metatítulos. Trabajar nuestras metadescripciones. Cosas por el estilo. Y temas de experiencia de usuario web. Nos centramos sobre todo en temas de WPO. Para mejorar el performance del sitio web. Y cosas como recuperar banners y otros elementos de nuestra web. Que para nosotros serán muy importantes. Vamos a ver la velocidad número 2. La velocidad número 2. Lo que os decía la siguiente parte. Aquí en esta slide podéis ver justo lo que queríamos conseguir con esta velocidad 2. Durante todo este periodo de velocidad 1. Con esas acciones más rápidas de resultados rápidos. Logramos un crecimiento sostenido. Hasta lograr hoy en día lo que estamos hoy en día. Un crecimiento espectacular. Que no solamente era superar estos datos que teníamos aquí. Sino llegar a máximos hasta hoy día de marzo. Datos globales del proyecto. Un crecimiento espectacular de la visibilidad orgánica. Más de 1.300%. Incremento del número de nuestras palabras claves en más de 1.240. Crecimiento de tráfico orgánico desde esta caída en más de un 200%. Y algo que era muy importante para nosotros. Canal Discover. No éramos un medio de comunicación. Pero sabemos que ahí tenemos que estar muchos. Y ese 920%. Más de 920%. Para nosotros era superimportante. Bueno, ¿y cómo lo hicimos? Ya os decía desde el principio, ¿no? Con una estrategia centrada en estos dos aspectos. Por una parte, Your Money, Your Life. Lo que os decía al principio. YNYL. Que básicamente es una clasificación. De unos ciertos tipos de contenidos. O páginas web. Que pueden impactar de forma muy importante en los usuarios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que Google tiene unos estándares de calidad mucho más elevados para este tipo de proyectos. Y además, los Quality Raters. Estas personitas que es otro sistema, ¿no? De Google. Se fijan en este tipo de proyectos para hacer acciones manuales. Y luego, la otra parte muy importante. El EAT. Básicamente son las siglas de estos cuatro conceptos que veis ahí. Y básicamente es un sistema para evaluar si los resultados que está ofreciendo Google en su buscador son de suficiente calidad para los usuarios. Son las cuatro consideraciones más importantes de lo que nosotros llamamos el Page Quality Rating, siendo la T, la de Trust, la más importante. Pero ¿y por qué son importantes estos términos, no? Yo creo que cuando la gente piensa en Google, no piensa en una gran compañía por detrás como es Alphabet. Alphabet obtiene beneficios por el uso de su buscador de Google. A mayor calidad de ese resultado, más vamos a usar el buscador. Y no nos vamos a ir a Bing o a Yahoo o a otros por ahí. Entonces, a Google no le interesa dar resultados malos, dañinos, que puedan afectar a sus usuarios. Y sobre todo si estamos hablando de una aseguradora, y sobre todo donde una aseguradora que habla mucho sobre salud, ¿no? No nos interesa dar información dañina, ni a nosotros ni a Google. Oye, entonces, nuestro contrincante, nuestros competidores, ya no son nuestros competidores orgánicos, ya no son nuestros competidores de negocio. Nuestro contrincante es Google, ¿vale? Y la pelea es contra sus sistemas de clasificación. Que no nos sepulte en posiciones 2, 3, 4, que muramos ahí porque considere que nuestra página web no es útil, que nuestro contenido no es de calidad o que no somos confiables. Lo que os decía antes, nos centramos en focalizar en acciones de IEAT para un proyecto de tipo YMYL. Vamos a empezar con la T, lo que os decía, uno de los conceptos más importantes de esta familia, que básicamente habla de cuánto es de honesta, precisa e inconfiable tu página web. Nos centramos en tres aspectos súper importantes. Lo corporativo editorial, básico, páginas de quiénes somos, rastreable e indexable. Directrices editoriales, de qué estás hablando y cómo lo estás hablando y por qué hablas de eso y quién eres tú para hablar de esto. Y actualización de páginas de contacto, política de privacidad, términos, etc. No confundir esto con lo que son páginas corporativas, que hablamos de cuando nació la compañía, de ese tipo de cosas. Segundo aspecto, temas de UX y UI, experiencia de usuario. Para nosotros, la parte de rediseño de las páginas fue fundamental. Un aspecto limpio, cuidado y usable, con eso también transmitís confianza. Tema de encontrabilidad. Básicamente que el usuario sea capaz de encontrar los contenidos de una forma fácil en nuestra web. Mejoras en arquitecturas y mejoras en taxonomías. Y aquí ya nos centramos también en temas de Core Web Vitals. Ya no nos centrábamos en cosas de WPO, temas de performance. Ahora estamos centrados en el usuario. Y algo muy importante para nosotros, sellos y certificaciones de calidad en página web. Una cosa que se olvida mucho. Y ya por, en tercer lugar, ya no tanto en nuestra web, sino de cara al exterior. La confianza en las SERPs. Revisión de esos snippets. El usuario tiene que ser capaz de leer algo en Google y encontrar exactamente lo mismo en nuestra página web. Aquí no funciona el clickbait. Y trabajo orientado a todo lo que es SERP Futures. Pasamos a la E. ¿Vale? Tema de conocimiento. Aquí muy importante. Aquí solamente nos centramos en un aspecto. La estrategia editorial. Una estrategia editorial que mezclaba contenidos de tipo Evergreen y contenidos de tipo Trending Topic. Aquí hicimos ocho cosas importantes. Las tres primeras. Optimización, actualización y creación de contenido. Optimización, optimización SEO on page. Centrada en revisión de keywords, intención de búsqueda del usuario, cosas por el estilo. Actualización de más del 80% de los contenidos en nuestra página web. Una cosa muy importante. Sobre todo contenido relacionado con temas muy delicados y relacionados con la parte de COVID. Recordad que os comentaba que esta parte era importante. Y creación de nuevos contenidos centrados en un territorio temático. Es posible que cuando hables de muchas cosas, Google no te considere una autoridad en nada. Es importante centrarte y reforzar cuál es tu nicho, cuál es tu expertise. Otra cosa muy importante, el freshness, que básicamente es darle a Google contenido actualizado y de calidad. Importante también lo que es la investigación de nuevos territorios temáticos. Esto un poco también relacionado con lo anterior. Necesitamos diversificar nuestra estrategia de contenidos. No nos podemos valer solamente de un directorio de nuestra página web. En este caso, salud. ¿Cómo hacemos para diversificar contenidos? Investigación. Investigación de dónde puedes diversificar tu expertise. Y hacer todos los cambios en páginas web que yo conlleve. Otra parte muy importante, no solamente diversificar las temáticas, sino el formato de esos contenidos. Ya no podemos seguir hablando en contenido en formato texto. Vamos a hacer infografías, vamos a trabajar nuestro canal de YouTube, etc. Cosas básicas, resolución de incidencias relacionadas con cosas como el team content, contenido duplicado, etc. Y aquí ya entra nuestra estrategia de Discover. Pasando a la segunda E, ¿sabéis que la segunda E Google ha introducido el año pasado? Aquí, tres cosas importantes. ¿Cómo hacemos para transmitir nuestra experiencia? Oye, muy importante, crear acuerdos con perfiles expertos. Ya sea in-house, ya sea freelance. Para nosotros esta parte era súper importante, sobre todo en el proceso de revisión de contenidos y firma de esos contenidos. Otra parte importante, creación de esas páginas de autores. ¿Quiénes son estas personas? Y luego mejoras técnicas en página web que acompañase todo esto, ¿no? Para transmitir de forma precisa, honesta y confiable toda la información que os estoy contando. Unos aspectos muy rápidos. Algo básico como la imagen de ese redactor o de esa persona que está trabajando los contenidos. Hasta, oye, fecha de creación del contenido, fecha de actualización del contenido. O marcado datos estructurados, hecho ad hoc para esas páginas. Y ya por último, la A, la autoridad. ¿Cómo somos conocidos en el exterior como una fuente de referencia en los temas que estamos tratando? Tres cosas súper importantes. Nos apoyamos en todo lo que era redes sociales, tanto orgánico como pay, tema de newsletter, etc. ¿Esto para qué? Para empujar nuestra estrategia editorial. ¿Con qué objetivo? Hacernos un hueco en la mente del usuario. ¿Somos expertos en esto? Quiero que me reconozcas como experto en esto. Importante la parte del inbuilding. La base, el pilar de cualquier estrategia de SEO. Trabajar en un perfil saludable del inbuilding. Y por otra parte, una cosa que a mí me gusta mucho en especial, lo que es el SEO y la marca. ¿Vale? Seguimiento de comentarios especialmente dañinos que pudieran afectar la marca. Crear canales o llevar toda esa conversación a través de los canales específicos. Mejorar tu producto y mejorar tu servicio. Importante aquí, cosas que os pueden ayudar. Secciones de preguntas frecuentes, por ejemplo. Es una cosa que suele ayudar mucho. O estrategias ya que no dependen de tu web como Google My Business. Tengo una charla de la antigua digital sesión sobre esto. Si queréis darle un vistazo. No puedo poner aquí el link, pero vale. Creo que os habéis podido dar cuenta que esto del IAT no solamente es para proyectos de tipo YNYL, no solamente es para aseguradoras. Esto realmente es para todo el mundo, para todas las páginas web, sea del nicho que seas. Las claves para conseguir los resultados. Lo primero, definir sistemas de monitorización de KPIs. Aquí nosotros, en Flat 101, tenemos un sistema de monitorización en real-time que nos ayudó mucho en ese momento. Que básicamente es un servicio que tenemos para todos nuestros clientes. El cual nos da avisos de problemáticas en los activos digitales de nuestros clientes en real-time. Esto fue súper importante en ese momento porque fuimos desde Flat uno de los primeros en dar el aviso ese 14 de diciembre a las 9 de la mañana. Y a las 2 horas, pensad que a las 2 horas, ya estábamos sentados 5 equipos diferentes hablando sobre los problemas que había y las posibles soluciones que podíamos poner. Importante establecer controles periódicos, pero principalmente lo que es la monitorización del negocio. A veces no podemos esperar hasta el siguiente punto de control. Por eso hay que monitorizar. Y temas de configuración de sistemas de trabajo, priorizando todo lo que llamamos esfuerzo y valor. Tienes que trabajar con un roadmap. Un roadmap que te ayude a focalizar tus tareas. Un roadmap flexible y que pueda cambiar. Pero tienes que trabajar con un sistema organizado. Además, pensad que no todos los proyectos, os diría que ninguno, tiene recursos ilimitados. Por lo cual, cualquier acción que hagáis, tiene que tener un impacto. Con un impacto muy alto, posiblemente con un esfuerzo lo más bajo posible. Y por último, potenciar los equipos, alinear vuestros equipos, sinergias entre equipos. Rodar juntos es lo que hace este tipo de resultados. Muchas gracias. No sé si hay dudas. ¿Alguna pregunta para Andrea? ¿No? ¿Cuántos habéis escuchado Screaming for Vengeance? Me parece que tú y yo. No me dicen cosas bonitas como Jorge, tampoco. ¿Qué va, tía? Dramático. ¿Me puedo dejar ya? ¿Estás humillando? Hay una pregunta. No, no, te dicen cosas. Yo creo que la gente se ha quedado embelesada. Invéntatelas al menos. No, no. Mira, te voy a leer un mensaje que he puesto yo. Lo he puesto yo, lo podéis leer en YouTube. Yo entiendo que Andrea habla como Los Ángeles y os ha embelesado. ¿Pero queréis preguntarle algo? Pero bueno, hay un par de preguntas. Sofía pregunta, ¿cuánto recomendarías revisar el contenido de un blog y actualizarlo? Eso es una buena pregunta porque realmente no hay, no es que digas, hoy es martes, voy a ponerme a actualizar nuestros contenidos. Realmente, os he dicho antes, muy al principio, no quiero que os vayáis de aquí pensando en que el SEO son acciones de contenidos o técnicas. Es una estrategia. El ritmo de actualización de tus contenidos te lo va a marcar la necesidad que tenga tu web de actualizar esos contenidos. Si no es mucha, oye, pues te lo puedes repartir, ¿no? Si estás hablando de recursos y cómo distribuir mis recursos a lo largo de un mes, te lo puedes distribuir. Pero quizás la necesidad de tu web es tan alta que, oye, chico, quizás tienes que estar ahí todos los días picando contenido. Mira, ves, has dado carrete y ahora ya hay más cosas, ves. Que me escriban a... La camiseta es increíble, no sé, bueno, esto es mentira, pero lo digo yo. Vale, gracias. ¿Qué es lo más recomendable cuando estás empezando en una web? ¿En qué tema pondrías el foco? Higiénicos. Recordad lo que os decía antes de los tres primeros bloques. Hay gente que quiere correr cuando ni siquiera sabe caminar. La parte de higiénicos puede sonar una cosa muy básica y muy tonta, pero es lo que te da una base sólida para crecer. ¿Qué problemática os encontrasteis con los contenidos más sensibles como el COVID-19 teniendo en cuenta ese factor YM, YL? Sobre todo desactualización del contenido. Cuando hablábamos del COVID-19, todos los días estaba saliendo algo nuevo. Todos los días era, bueno, y si bebo lejía, me voy a curar. O las vacunas llevan el chip. Claro, todo ese contenido nosotros promulgábamos por hacer un contenido de mucha calidad, muy específico, que además pudiera firmar alguien que supiera de ese ámbito. Y el mayor problema era que todo el rato salía información nueva. Entonces, ese ritmo de actualización del contenido nos lo marcaba todas esas nuevas noticias que estaban saliendo. Y claro, y luego fue un problema porque Google ya dice, ah, esto del COVID es viejo, vamos a hablar de otra cosa. Y tú tienes ahí un volumen enorme de contenidos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Mira, ves, van surgiendo preguntas continuamente. Estoy cansando, que estoy mayor. Hombre, también hay un comentario que hice, gratuito, que dice, ¿Cuánto daño ha hecho Trump y Miguel Bosé? ¿Qué? Ah, sí, eso es bueno. Ay, es que me limitaron la cantidad de diapositivas. Pero os iba a traer un ejemplo de una captura de, oye, la cantidad de información, y creo que alguna había por ahí de Bosé, con lo de los chips. Bueno, curiosamente ahora hay como un aluvión de preguntas. Entonces, cuando tienes, vamos a ver, voy a seleccionar porque si no. Has mencionado plataformas de rastreo en tiempo real. ¿Tienes algunas que puedas recomendar? Tienes, claro, es que de la que hablaba era un servicio que tenemos en Flat101, que se llama nuestro, bueno, es un monitor. Pero a nivel gratuito tendríamos que irnos ya a sistemas de monitorización básicos como gratuitos, como Welser, Consol o cosas por el estilo, que podemos ver nuestros niveles de indexación y demás. Pero no sé, compañeros SEOs, ¿conocéis alguna? Y ya la última, y damos paso a Chiqui. ¿Qué acciones clave destacarías en la estrategia que realizasteis para mejorar la experiencia de usuario de la página? Es que la parte de la T, de esta parte de confianza, ayuda mucho. El gran problema del IAT es que no puedes tener unos KPIs realmente asociados a cada mejora que haces. Tú no ves exactamente cuánto creces por haber mejorado el diseño de tu página web. Por eso os decía de ver el SEO desde una visión más holística, ¿no? Porque todo lo que dije aquí, no todo es SEO. Hablo de diseño de páginas web. Vale, un SEO puede revisar los YFrames. Pero yo os diría de esto, sí. Rediseños de páginas para hacerla más confiable, más segura, más accesible, navegable. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Gracias.